... ... Contadores, desincisión, de hacha de dos bocas. Ya terminando, por favor, que vamos a empezar rápidamente los transcurso. Vamos a ir todos el vídeo está tarde A ir rapidito. Venga, por favor, ponlos prisa Guillermo, un hombre que me ha acompañado en muchos viajes por el burro, hemos estado haciendo esta exhibición, hemos cogido barcos, hemos cogido aviones en el burro, han acertado un avión de recarga, un avión de la leña, una exhibición mundial, están ustedes acordeciendo a una exhibición mundial, hemos habido más de 20 países en todo el mundo haciendo esta exhibición y nos recargan, tenemos una lista llena, la carga, empezará a echarle la carga encima ya para hacer el cierre de la cuerda y a echarle el lazo. Vean que tradición tan bonita, que pena que esto se pierda señores y señores, vamos a intentar que no se pierda nunca, Guillermo siempre, preparad con nosotros, preparad con nosotros aquí, no se canse, es incansable, no es incansable, Guillermo. Cuidado con el burro, con el burro, me va a quedar abierta la masa 15 veces. Gracias. 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 ¡Vean, señoras y señores, qué espectáculo! Guillermo Cabrejas, aizano, veterano, un hombre rudo, un hombre hecho en el campo, un hombre hecho en el final. Qué bonita exhibición durante los años, lleva ya muchos años haciendo esta exhibición. Es un hombre ya veterano en este tipo de exhibiciones. que siempre esté con nosotros, que siempre esté con nosotros, señoras y señores, amigos y amigas, Guillermo Cabrejas, el autor de todo esto.